Hola chicos, yo soy Lili y estamos aquí en un vídeo más de los descendientes Y antes de empezar quería enseñaros una cosa nueva y es una aplicación que ha sido muy morona Pues bien, la aplicación de la que os hablaba es esta, es Amino, que quiero que la veáis bien Y es una aplicación que la verdad es que está bastante chula Podéis ver que yo por ejemplo sigo la comunidad de los Sims, que es lo que nos afecta ahora mismo Que a mi me encanta, en esta comunidad como veis podemos tener chats que puedes publicar tú lo que quieras Notificaciones, puedes redactar tus mensajes, te dice quién es el líder, los miembros Pues te dice eso, pueden hacer anuncios, puedes hacer retos, eventos, te dan trucos Te dan un montón de cosas, las normas de la comunidad y todo eso Y voy a publicar, vamos a ver, redactar Y entonces por ejemplo saldría yo que soy Lili Cross, los Sims, es tu juego favorito, sí o no, la decisión Y sale Malen, que propicio para el vídeo de hoy Pues esta es la aplicación, os voy a dejar en la cajita de descripción todos los enlaces para que los tengáis Y tenéis que ir a buscarme para localizarme y me agregáis, soy esta eh, Lili Cross, agrégame Como veis es súper morona, así que no dudéis en ir a agregarme Y bueno, vamos a ir con el capítulo de hoy que como veis estamos aquí con Malen y con Dobby Que ya hemos matado a Maléfica No sé si es el mejor o el peor plan de nuestra vida La tenemos aquí de Maléfica Madre mía, y están, este está triste por la presencia de la muerte y ella está incómoda por el váter ¿Qué le pasa? Está meando Es que no es por nada, pero son las 4 de la mañana y siguen comiendo y siguen de todo Así que voy a hacer que llenen las necesidades Y vamos a llamar ya a nuestros padres a ver si están adultos o no ¡Buenos días! Vaya pancha más gorda que lleva Jan Malen, mírala No sé qué está haciendo el drone en los foros Voy a llamar a nuestros padres a ver que se vengan para acá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Recibí un elogio de Dobby Si es que se aman, se aman con todo el corazón Lo que voy a hacer es eso, llamar a nuestros padres a ver que se vengan para acá Pero no sé si vienen o no, no sé si vienen o no ¡Ay! ¿A dónde voy? ¿A dónde voy corriendo? ¿A vomitar? Pero si ya no estoy de primer trimestre Madre mía, estoy pasando el peor embarazo de la historia No, 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 vete a limpiarlo ahora mismo ¡Qué cochina que eres, Malen, tía! Estoy ahí, ahí, con la esponja No sé por qué no vienen, por qué no vienen Lo que voy a hacer es ir yo, porque si ellos no vienen Bueno, pues si Mahoma no va a la montaña, la mantoña irá a Mahoma, ¿no? Así que voy a irme para allá, voy a ir a visitarles No hay nadie, ¿y dónde están, tío? ¿Dónde diablos está esta gente? Se supone que van a venir a verme, pero no han venido ¡Ah! Espera, ya estará aquí, ya estará aquí Han venido Jay y Mal, pero es que una cosa que me ha flipado es que no sé dónde está Ben No sé dónde está Ben, Mal, llama a Ben o algo, yo qué sé Pero si Ben es mi padre, ¿por qué no me sale? Vamos a ver No lo tengo en ningún lado, ¿por qué no lo tengo en ningún lado? Vamos a ver, espérate un segundito A ver, sé dónde encontrarles seguro y es en donde aquí, a lo largo genealógico Y... ¡Oh! Creo que mi padre ha desaparecido Que se ha muerto o algo y no puede ser Y el de... ¿Y dónde están los de...? Madre mía ¡Oh! Al... ¡No me lo puedo creer! Creo que al deshacer el hechizo han desaparecido Se os han llevado por ahí, no sabemos de dónde Dios mío, ¿qué ha pasado? Han desaparecido En serio, mamá, ¿dónde está papá? Madre mía, ¿dónde está mi padre? En serio, ¿dónde está Ben? ¿Dónde están los padres de Toby? Se ha quedado huérfano por haber matado a Maléfica, Maléfica ha hecho un hechizo Que ha hecho que se vayan tan bien No sé qué ha pasado, te lo juro que no sé qué ha pasado Mira, mamá, que estoy embarazada, sí Nos tenemos que casar, pero sí Papá, ¿qué hacemos? Dios mío Eh, ¿qué están coqueteando? Ah, no, eh, más te vale que no Voy a llamar a la parca ¿Puedo invitar a la parca a venir? No, no puedo invitarla Voy a hablar con ella Doña parca, por favor, nos faltan familiares Necesitamos familiares En serio, eh, ¿qué está pasando? No lo puedo creer, ¿cómo han desaparecido? O sea, Maléfica, maldita Ha hecho un hechizo maligno y se os ha llevado ¿o qué? Parca ¿Tú qué sabes? ¿Sabes algo? ¿O qué? ¿Están allí contigo? No, no, aquí no están, no sé dónde están En serio, yo tampoco sé dónde están Vaya por Dios, pues nada Nada de nada Mira a Jay Si estás invitado, tío, relájate un poco Puedes comer algo, podemos hacer algo Pues lo que voy a hacer es preparar la boda Pero claro, no sé dónde está el resto de mi familia No sé qué tengo que hacer Voy a invocar a Maléfica Mira si está aquí mi madre Libre el espíritu No sé si será una buena idea Voy a liberar el espíritu para preguntarle Pobre man, mira cómo llora Pobrecita Voy a liberar el espíritu para ver si sabe algo de Ben Dios mío, abuela que has hecho hablar liado pero bien parda Es un riesgo Liberar el alma de Maléfica Del más allá de desligar a su espíritu para siempre En este plano mortal ¿Seguro que quieres hacerlo? No No, porque entonces si liberar el espíritu Le voy a poner aquí en el epifario Voy a poner Abuela Tráeme a mi padre Abuela, tráeme a mi padre Por favor O sea, es un mensaje que le mando a mi abuela El más allá ¿Dónde está Ben? O sea, me voy a tener que casar sin mi padre Sin los padres de Dobby Es como súper extraño Pero es que estoy muy embarazada Y tengo que hacerlo Lo que creo que voy a hacer es casarme Y cuando aparezcan ellos Pues nada, tener otra boda No sé, no sé qué debo hacer Me veo, me veo Cariño, tengo que hacer pis Venga, sí Debería irme, gracias Adiós Jay, eres como, ya eres como mi padrino de boda O sea, va a tener que hacerse colega de este Espérate, Jay Voy a hablarle con entusiasmo a mi pareja Le voy a decir Sí, sí Malen es la mejor mujer que he conocido en la vida Tú lo debes saber también muy bien, ¿no? Es como raro todo esto Es la mejor mujer, sin duda alguna Así muy bien Le voy a preguntar por la vida amorosa A ver qué me cuenta No me va a decir mucho, yo creo Ahora no está con nadie, Jay Bueno, si era niño Pero tío, no sé dónde están los demás Los he hecho como de menos Estoy preocupada A ver si yo qué sé No, o sea, al final se llevan súper bien Yo creo que le voy a nombrar padrino de la boda Y a Mal La voy a hacer madrina Porque es que no me queda más familia Esta está la pocho, ¿verdad? Ah, no, están bien, están bien Ah, sí, la se acaba de hacer aquí, Malen Pues yo creo que nos va a tocar irnos de compra Mira, a ver qué hace el vivo Nos va a tocar ir de compra de vestido de novia A ver qué vestido de novia le puedo poner a esta muchacha Malen está triste, está muy triste Yo no sé si por haber perdido al marido En serio, o sea, esto me lo cuentan y no me lo creo En serio, venga Consolar por la muerte No, ya aparece la vez, te lo prometo No te preocupes Puedo emparejarle ¿Cómo lo voy a emparejar con...? ¿Te imaginas que lo empare... Puedo emparejarle con Maléfica Voy a intentar a ver qué pasa No sé Es su madre, pero es muy perturbador ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, no, a ella no, a ella no Espérate, espérate, espérate No, no, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo No, espera No, espera, espera No, no, lo estoy haciendo un momento Se voy a hacer a Jay Maléfica, no se está siendo muy convincente Vamos a decir solo a Jay Emparejar con Maléfica Maléfica A ver si cuela A ver si cuela, Jay Que ha estado siendo prácticamente con todas las de esta serie Jay ¿Qué haces a Maléfica? Es una tía muy molona ¿Maléfica? Parece un partidazo Cuando la vean me lo presento No creo que la veas Ahora que aparezca por aquí ¿Te imaginas? Cuando la veas te presentas Me da miedo A ver si va a aparecer aquí o en la boda Tía, no deja de llorarle En serio, es en plan Traeme a ver de vuelta Por favor Me has roto el corazón Traeme a ver Estoy de acuerdo Está muy triste Está muy triste Lo que voy a hacer es una boda chiquitita Para que luego cuando aparezca mi padre Que no sé dónde está Tenemos que investigar cómo traerla de vuelta Pero claro, hasta que no venga Maléfica No podemos preguntarle qué ha hecho con ellos Así que venga, vamos a planear nuestra boda Voy a invitar pues a los únicos que tengo Y voy a invitar a Miguel Ramos ¿Por qué no? Venga, que se venga Con este Que creo que es su novio, ¿no? ¿No son novios? Voy a invitarles Venga, si son los únicos que conozco Empieza la boda Va a ser algo chiquitito Como os decía Porque el caso es Que me faltan padres por aquí Así que vale El objetivo principal es casarse Tenemos que casarnos para nuestros hijos Darles nombres y demás ¿Qué hace aquí Dain? ¿Es el cura o qué? Jay, vente para acá ¿Dónde vas Jay? No, tío Tienes que venir Bueno, da igual Yo me voy a casa A ver, por favor Quítense de medio ¡Ay! Mira, estoy casada Súper embarazada, tío ¡Qué monos, por favor! Está aquí malo y mirando O sea, mal ¡Bien! ¡Boda! Este hombre está pensando en cozoncillos Está pensando en la noche de bodas Pero si has sido embarazada ¿Qué me estás contando? ¡Ay! Yo también te quiero, cariñín ¡Ay! Por favor, este es amor, mira Miguel, hoy te invitábamos Porque tenías que estar aquí Pero no en medio, ¿eh? Quita del medio, muchacho ¡Ay! Dios mío ¡Qué bonita ceremonia! Te quiero muchísimo Me encanta que estén casados ya casi Bueno, ya casi Se están dando los votos ¡El anillo! ¡Ay, viene el anillo! ¡Ay! Dios mío, le encanta ¡Toma, mi saco! ¡Viva! Mira, ahí está Y se abrazan ¡Bien! Ya puedes saber que se van a vivir juntos Sí, vale, gracias Ya se habían ido a vivir juntos Por favor, si aquí hay un montón de gente ¿Dónde está la tarta? ¿Alguien ha hecho tarta? ¿Dónde está el catering? ¿La tía catering ha hecho tarta o algo? Yo creo que no Aquí nadie me está cocinando nada Una tartita o algo Madre mía No estoy más embarazada Porque es imposible Así que vamos a ver Si podemos tomar bebidas Aquí en el museo ¿Quién está? Está esta muchacha Ah, venga, mira Aquí, aquí Esto lo he contratado yo Eh, por favor, bebidas Pelimuda Eso tiene que ser Yo creo que sin alcohol, ¿no? Espero que si no Yo creo que eso es sin alcohol Para el tema de Vale, ¿sabes? Que no me va nada raro Una boda bastante simple ¿Qué hace el niño pitufo? Haciendo deberes en mi boda Es que me he venido a un sitio así Muy transcurrido Y claro, no hay forma aquí Vale, va muy bien la boda Comer algo Vamos a pedir comida también para el grupo A mí dame comida Que estoy embarazada Tengo que alimentar a mi barriguita Tengo que alimentar a mi barriguita, por favor Dame Eh, yo me voy a beber esto ¡Hala! Mira lo que se ha pedido Un pretzel de estos Eh, que rico, por favor Eh Mi madre está echando de menos mucho a ver Porque está con las dos copas Espero de verdad que no lleva alcohol Pero está con las dos copas ahí A full en plan Eh, Dios mío Está muy rico Me lo bebo a dos manos Que me parto Este se ha pedido patatas Muy bien En serio mamá O sea, la borrachera que te vas a pillar Menos mal que no ha bebido nada Yo se lo como Por mi niño Echan mucho de menos a papá Que alguien haga la tarta ¿Cuánto queda? Bueno, yo creo que esto ya está a punto de terminar Nada, no No me da tiempo a hacer una tarta Amigo, me tenía que haber hecho una tarta ¡Ajá, ajá! Con que se acerca mucho a Bella Y Bella sale huyendo Vaya boda más rara, tío Vaya boda más Es muy tranquila Ya cuando Cuando aparezcan de nuevo los padres Que Dios sabe Si Maléfica aparecerá esta noche Para decirnos que ha hecho con ellos Cuando aparezcan Ya haremos una boda más Más fiestona, ¿no? Pero ahora hay que hacerlo todo Para que los niños salgan con los papeles bien puestos Si, mamá Estoy comiendo mucho No, me he puesto gorda No es embarazo No me he cansado de embarazada No te preocupes, mamá Eso no ha pasado ¡Ay, que me parto, por favor! La pancha que tengo Estoy comiendo mucho Pero porque está todo muy rico ¡Ay, me alegro mucho! Estar casado contigo Madre ¡Qué alegría! Mira qué guapos que son Me encanta un montón la pareja Es en plan súper mona ¿Te ha parecido bien la comida, cariño? ¿Has comido bien? Sí, mira Ay, ¿de cuándo estoy ya de embarazo? Por cierto, todas estas Queda poco para el tercer trimestre Así que dentro de poco Ya va a tocar Miedo me da Vámonos a ir a casa Vamos a hacer el acontecimiento Ha sido no de plata Me parece estupendo Me falta mi familia Así que es normal Vamos a ir a casa A ver si el fantasma de Maléfica viene Ya que es la única realmente Que sabe dónde puede estar Dónde puede estar mis padres Bueno, sobre todo los de Dobby Dobby sí que se ha quedado huérfano Dobby, tío Noche de matrimonio Que antes hay que hacer deporte Mira, sienta al bebé Ven Mira, nota al bebé A ver Ah, Dios mío ¿Propendo? Propendo, me encantará el propendo Mira, siente Sienta al bebé Sí, mira Qué bonito es Qué chiquitito Ahí en la barriguita Es tuyo Es noche de boda Así que toca ñiqui ñiqui Eh, vaya pancha más grande Cada vez sale más grande Estoy ya el siguiente trimestre Parto eminente Ya me queda poco Estoy aquí en el tercer trimestre Madre mía Mira qué pancha, tío Si es que no, no, no respiro Mira qué barriga es enorme, ¿no? Es como muy grande Sí, bueno, siempre digo que las barrigas son muy grandes No sé, no sé ni qué digo Me estoy haciendo un montón de pis No puedo, no puedo Déjalo estar para después Por favor Eh, ya está Tengo que ir a hacer pis ya o muero ¿Dobby se ha quedado durmiendo o no? O sea, que David se despierta Necesito hacer pis ya o muero O sea, venga, pis Ay, qué barriga, qué dolor Eh, no, en serio Esta barriga no es normal ¿Es normal esta barriga? O es que ella es muy delgada Y por eso me parece que no es normal No tengo ni idea Vale, vamos a dormir Voy a esperar a ver si Maléfica Eh, voy a dormir Vamos a esperar a ver si Maléfica Aparece en escena o no Y si por la mañana aparece A ver, cómo le preguntamos Qué ha hecho con nuestros amados seres queridos Está amaneciendo Y durante la madrugada Desde luego Maléfica no ha salido En serio, ¿por qué no ha salido? Creo que es a dar, no Pues bueno, chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí por hoy Espero que miréis en los comentarios Qué opináis Tenemos que encontrar como de lugar A los padres Tío, es que Doby, por ejemplo Se ha quedado súper huérfano Como habéis visto Mirad, es que ni siquiera Salen de aquí O sea, que tenemos que encontrarles Como de lugar Así que edito arriba Esperemos que Maléfica aparezca Os mando un besazo enorme Decidme todo lo que penséis ahí abajo Y nos vemos en el próximo vídeo Y bueno, chao Suplicar, nada Ni suplicar Ni leche de vinagre Que se muera ya A ver si casi Así que...